Con el arte de las letras en sus manos como un don y con la inspiración de sus raíces culturales, José Roberto Sea va más allá del nacionalismo y la cultura salvadoreña. Después de tener el entusiasmo por la música, el teatro y otras artes, José Roberto llegó a descubrir su pasión por el mundo de las letras y los libros. Mi abuela conocía a Claudia Larr, entonces por ahí fui consiguiendo libros. Esa la rueda que nació en Sonsacate, pues también fui conociendo libros. De sangre y tradición isalqueña, el escritor conoció en su tierra a Osvaldo Escobar Velado, quien en su momento encaminó a Roberto a través del fascinante mundo de la literatura universal. Era un muchacho hipotón, ¿verdad? Y la verdad es que desde que vino ya traía la inquietud de la poesía, ya andaba con todos los mayores, porque la mayoría de todos nosotros éramos mayor que él, pues. Y entonces ya andaba en todo eso, ¿verdad? Para arriba y para abajo. Ha logrado lo más difícil para un poeta, ser su voz completamente, sin ningún compromiso más que con su pueblo y con sus raíces. Por ser el más joven de sus compañeros escritores, se le conoció como Pichón, pero a pesar de esa juventud, Sea logró ocupar su lugar como escritor consolidado. Lugar que alcanzó gracias a su esfuerzo y el apoyo de maestros como Escobar Velado. Nos dio a mucha, nuestra generación, a toda la generación nuestra, a Roberto Armijo, Tirso, Manlio, Roque, nos dio mucho apoyo, ¿no? Mucho apoyo en el sentido de darnos indicaciones de libros que debíamos de leer. Es quizás de los jóvenes en ese momento que es más representativo de lo autóctono, eso diría yo. Y su poesía lo tiene, pues, los códices de su libro, es representativo de eso. El literato es otro de los escritores que perteneció al círculo literario universitario y a la generación que se sintió comprometida con los sectores populares. Ofreció sus letras para proclamar la lucha en contra de las injusticias sociales. Roberto se expresa dentro de un grupo generacional. Quizás con un vigor que únicamente le iguala a Roque Dalton. Más afincado en lo nuestro porque supo brincar, inclusive los exilios que a cada uno de nosotros nos tocó en el turno que nos tocaba, ¿no? Todos participamos desde el punto de vista de una posición de izquierda. La mayor parte de todos nosotros fuimos militantes, fuimos exiliados, fuimos encarcelados, fuimos apaleados. Y las luchas contra la dictadura militar de José María Lemus, por ejemplo, nos unificó. La narración, novela, poesía, teatro y cuento han sido desarrollados por el escritor y en ensayos trabajos como De la pintura en El Salvador y Teatro en y de una comarca centroamericana. La pintura, cuando yo veía al maestro Camilo Minero que hacía la escenografía, eso me llamaba la atención, cómo el teatro, la literatura dramática encajaba con la pintura y entonces empecé a estudiar eso. Pensamos en un códice y decimos las piedras relucientes, pulidas, deslumbrantes y bellas. Decimos carapachos de viejos caracoles y decimos venados, jaguares y tortugas. La tradición es muy importante, es muy rica. Y si no estudiamos a los griegos y si no estudiamos a los mayas y si no estudiamos las culturas europeas como la española que es parte de nuestro mestizaje, con lo prehispánico que hacemos nuestra cultura del mestizaje en un continente mestizo como es nuestra América. Actualmente Roberto junto a otros escritores coordina la publicación del suplemento 3000 del Colatino con el que mantiene en vigencia el pensamiento crítico social. Yo prefiero la imaginación a la fantasía porque la fantasía, dicen, ese usa anillos de fantasía o arecos de fantasía. En cambio la imaginación usa la imaginación y es viable y es aplicable en la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!